Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos, se recomienda discreción. Que les va a gustar, cabrones, chequense las gráficas, chequense lo entretenido y lo difícil que es jugar esta madre, ahí me gustan los pinches juegos difíciles, cabrones, como no, y que estén entretenidones, para, chequense nada más, estos me gustan porque se hace un desmadre, güey, se hace un despapalle total, y, a ver, que pedo aquí, ok, a la verga, no mames, chequense, ese es el despapalle que les digo que está bien chingón, güey, descarguenselo, ahí les voy a dejar el título, Ahí va a estar el título para que se lo descarguen, está chingoncísimo, como les repito, está muy, 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 muy chingón, estamos con el jefe final, oh, vergatrón, vergatrón, qué chingón, qué desmadre se arma aquí, qué desmadrazo, hijo de su puta madre, güey, qué desmadrazo se arma aquí, estamos casi, 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 casi destruyendo todas esas madres, y está de un estrés, de pocas, de pocas pulgas, cabrones, chequense nada más, agarrando monedas, Sorteando la suerte, cabrones, y nada más nos falta esta madre, ah, cuidado, 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 güey, cuidado, ahí está, chingón, güeyes, chingón, súper chingón, y, bueno, es algo que les quería aquí recomendar, el gato gameplay, los mejores juegazos, cabrones, Porque está muy, muy entretenido, cabrones, la verdad es que está muy chingón, y, bueno, se los traigo aquí para que lo chequen, y les voy a traer otro juego ahorita, de una vez, dos por uno, cabrones, para que se lo descarguen, espérenme tantito. Cabrones, este es el segundo juego que les traigo aquí, hipercuadrícula, ¿ok? Este es el segundo juego que les traigo, este es un juego muy chingón, porque se arma un desmadre también, Tienen que chocar carros, cabrones, tienen que, que, esto es un juego en línea, está chingón por eso, tienen que chocar a los carros, y hacerlos explotar, güeyes, Están jugando, como les repito, en línea, y eso es lo chingón, que están interactuando con más, más, este, más vatos de, de todo el mundo, y aquí, por ejemplo, lo vamos a chingar a esta vez, A ver si podemos, oh, verga, tron, se fue, se fue, ahí está, ahí está, ahí está, casi, casi, que vamos por ese, güeyes, vamos por ese, que no se nos, se está, se está haciendo pendejo, Ah, sí, el pinche cacahuatón, ahí vamos, ahí vamos, pinche cacahuatón, vas a chingar a tu madre también, vas a chingar a tu madre, cabrones, les digo que está bien perro, güeyes, porque se arma un desmadre aquí con todos contra todos, Ahí está, el pinche cacahuatón, valió madre, este, hay que agarrar esos, esos, esas coronas que sueltan, y bueno, vamos a ver acá, y tienes que explotar los carros, cabrones, Este es como un clásico destrucción derby, no sé si lo llegaron a jugar, ese me gustaba un chingo, ay, cabrones, no, me chingaron, está bien perro, cabrones, este, porque se arma un desmadre total, y es en línea, cabrones, Ahí están los juegos, digo, los, los títulos, ahí se los voy a dejar, gana un coche, dice, vamos a ver si nos dan otro coche, dice aquí, premio, ok, conceder el premio, vamos a la máquina, cabrones, Estas máquinas clásicas de sorpresas, a ver qué nos toca, cabrones, según supuestamente es un coche, nos van a traer las llaves de un carro, cabrones, ¿cuál es? Vamos a ver, y veámoslos juntos, cabrones, ¿está perro o no? Ah, está bien pinche mamón, güeyes, ese pinche caro no sirve para mi ojete, el extravagante, dice, no mames, Vamos a agarrarlo, pues, regalo, a ver si se pulsa para abrir, este es un regalo gratis, vamos a ver qué nos traen, 65 de monedas, cabrones, y vamos a ver, vamos a seleccionarlo, pues, y vamos a jugar, vamos a jugar, cabrones, a ver qué, qué resulta este carrazo, El otro me gustaba porque, ah, verga, es lo malo de este juego, tienes que hacerte como más para allá para poder alcanzar estas madres, me van a chingar ya tan rápido, güeyes, Pinche carro, no sirve ni para nada, lanzallamas, ok, lanzallamas, órale, órale, te chinga, vamos a chingar a pichi, sí, 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 al tanque, al tanque, al tanque, al tanque, lo tenemos, lo tenemos, no corras, no borras, cabrón, pinche cobarde, güey, pinche cobarde, ahí está, ahí está, ahí está, ay, mendigo, puta madre, se cayó, no mames, güey, me la hizo buena, cabrón, Me la hizo buena porque lo estaba siguiendo el baboso y nos suicidamos, casi, casi, cabrón, ok, güeyes, no, no, no tengo otro carro, güey, no sé qué pasó, qué desmadre, como que me lo quitaron, no sé, me gustaba más, más el otro, pero bueno, vamos a hacer la lucha por conseguir otro ahorita, vamos a jugarle poquillo y vamos a ver qué pedo, güeyes, está bien perro porque se arman los desmadres, les digo chingones, aquí vamos a hacer, ándale, cabrón, ándale, 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 cabrón, ándale, ándale, cabrón, vamos a ver si podemos explotar ese güey, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, son bien vicios, ya también, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, tenemos que explotarlo, esta va a ser la jugada del día de hoy, ándale, 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 puto, ahí está, ahí está destruido, cabrones, y vamos a, ah, méndigo, trae el mismo que yo, no mames, güey, trae el mismo que yo, güey, ándale, cabrón, vamos con este, vamos con este, nada más que tenemos muy poca sangre, ya, no creo que lo vamos a, no lo, no lo vamos a poder destruir, no vamos a destruir primero, pues, está chúper chingón también este, cabrones, para que se lo descarguen, y bueno, ahí se los dejo en la descripción, cabrones, los títulos, para que ustedes vayan al Play Store, y se hagan de este pinche juego, y del otro también, que están bien pinches bravos, cabrones, Crash of Cards, y el otro, ahí van a estar los títulos, cabrones, entonces, benditos para el próximo, cabrones, yo soy el gato, hasta luego, uh, vámonos.